Saludos amigos y amigas que nos visitarán en la Expococosí 2023, hoy tenemos una noticia muy importante y muy buena para todos los que han estado pendientes del concierto internacional que vamos a tener el 16 de septiembre con Joseph Fonseca y Michael. Queremos contarles que con el ingreso al campo ferial va a poder entrar al concierto totalmente gratis, únicamente va a tener que pagar el ingreso al campo ferial y va a poder disfrutar de un concierto internacional para todos y todas, desde ya les invitamos a que nos acompañen en una noche que será espectacular, recuerden sábado 16 de septiembre concierto internacional con Michael y Joseph Fonseca, únicamente con el ingreso al campo ferial podrá disfrutar, desde ya les invitamos los esperamos porque estamos seguros de que va a ser un concierto inolvidable.